Muy buenas pequeños monstruos, bienvenidos al primer vídeo exclusivo de esta tercera temporada de pinceladas. Como habréis visualizado previamente, acabamos de explicar la importancia que tienen los rostros en las miniaturas y el papel fundamental que tiene el pintor en cuanto a esta zona y que puede esculpir, bueno puede reesculpir, sería realmente el término adecuado para utilizar, reesculpir a través del pincel, a través de la pintura este rostro para darle una información adicional a la miniatura y darle su toque personal. Pero en el primer episodio lo hemos explicado utilizando una miniatura con un rostro humano. Ahora bien, ¿tiene que ser humano? Para nada, ¿vale? La respuesta es para nada y esto lo vamos a explicar a continuación. Sin tener en cuenta la interpretación de luces y sombras que realmente no es importante para lo que voy a explicar a continuación, cualquier zona que siempre tenga dos ojos y una boca, olvídate de orejas, nariz, nada, dos ojos y una boca se considera un rostro. Esto, si le añadimos a unas técnicas avanzadas que vamos a explicar en futuros episodios de esta temporada, cualquier zona que tenga, lo voy a repetir a él, pero dos ojos y una boca, se considera un rostro y es importante de tener en cuenta. Por eso, en estos vídeos exclusivos vais a tener el privilegio de verme pintar un rostro orco, una miniatura de Mon Miniature. Muchas gracias por apoyarnos en Patreon, espero que os guste este tipo de vídeos que os voy a ir enseñando, pues eso, cómo pintar un rostro orco de manera exclusiva y nos vemos en el próximo vídeo exclusivo de esta tercera temporada de Pinceladas. ¡Hasta luego, pequeños monstruos! ¡Hasta luego, pequeños monstruos! ¡Suscríbete al canal!